Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca Samsung El modelo es el Galaxy J4 Core, el modelo en especifico es el SM-J410G Este método también les va a ayudar para otros modelos Bueno gente, para hacer el hard reset o borrado general vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar Cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Soltamos el botón, va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen Bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido Aquí ahora vamos a bajar la palabra Yes y tocamos el botón de encendido Y comenzará el reseteo Ahora vamos a bajar la palabra llamada WIPI Cachepatichun y tocamos el botón de encendido Aquí bajamos la palabra Yes y tocamos el botón de encendido Y listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón de encendido Listo gente, una vez que termine, que inicie nuestro teléfono por primera vez Su teléfono quedará como nuevo Bueno gente, saludos a todos y hasta la próxima